mire qué fácil se realiza este top, vas a tomar la medida de tu busto pero como veis en pantalla pasas por encima y lo que te dé le vas a sumar 20 centímetros, seguidamente vas a tomar tu tela la vas a doblar al sesgo y en la parte de abajo que es la diagonal tiene que tener la medida de lo que te dio cuando te mediste el busto más 20 centímetros y verifica que los laterales también tengan la misma medida, luego te vas a ir a tu modelo o a ti o yo en este caso que agarré a que es este hermoso maniquí que me regaló una seguidora, conózcalo, miren qué bello y vas a marcar dónde van a ir los tirantes del cuello y el tirante que va amarrado a la espalda, el tirante que va amarrado a la espalda tiene que quedar por debajo de tu radio de busto como estás viendo en pantalla, luego vas a tomar tu triángulo, lo vas a doblar a la mitad y te vas a guiar con la medida que hiciste y vas a cortar dejando un centímetro de costura, esto es para que te quede más exacto y en la parte superior vas a hacer un piquetico para que sepas por dónde va el tirante que pasa por el cuello, esa medida también la tienes que tomar, lo vas a ubicar, vas a ubicar los dos tirantes de la espalda que miden 60 centímetros de largo, doblas, costuras todo en contorno y vas a dejar un espacio por donde voltear, al voltear haces costura de repices y disfrutas este hermoso top, arroba gabrielaperejatelier1 que te pareció, vieron que tina es hermosa, sígueme, dale like y comparte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!